La amenaza de lluvia, con bajo índice de probabilidad no obstante, no ha frenado el empuje de una organización que sigue adelante con los preparativos de la sexta carrera Día de Andalucía. Y es que superada las expectativas iniciales de participación y con cerca de 350 corredores inscritos en la Prueba Reina, la carrera podría reunir en total a cerca de 500 participantes, incluidas las categorías menores y los benjamines. El circuito con salida y meta en las inmediaciones del estadio municipal de fútbol presenta un recorrido urbano con distancias adaptadas a cada categoría. El trazado comprende así desde los seis kilómetros previstos para los senior y veteranos hasta los 900 metros de la categoría alevín, los 1.500 de los infantiles y los 2.500 de la categoría cadete. Para los benjamines nacidos en los años 2004 y 2005 y la categoría adaptada se ha marcado un circuito de 500 metros. Y es que la carrera Día de Andalucía busca sobre todo el fomento del deporte entre los más jóvenes. El tema de los escolares en esta carrera es lo que mandan. Nosotros sacamos el cartel, el concurso del cartel, para que ellos se vayan, digamos, un poquito metiendo en el mundo del deporte. Y luego también es cierto que para que participen los escolares o los padres o los profesores nos tienen que echar un poquito la mano y la están echando, la están echando. Y tenemos, pues si yo no me equivoco, son 120 corredores en categoría desde alevín hasta cadete, cuando otro año hemos tenido 20. Y la categoría benjamín, que si no me equivoco nos vamos a llevar una sorpresa, no hay que apuntarse, solamente hay que estar en línea de salida. Y bueno, tenemos preparadas, creo que son 150 medallas. Me daría mucha pena quedarme sin ella, pero por otro lado sería maravilloso poder entregar 150 medallas a benjamines que están corriendo allí y disfrutando. De las primeras ediciones era una carrera para gente del atletismo solamente y ahora se ha convertido en una fiesta del deporte, tanto de tarifeño, tanto de gente mayor como de gente joven, como de estudiante o gente escolar, como gente de fuera, que siguen aportando a la carrera, bueno, pues, club de la comarca, de Cádiz, de toda Andalucía. Gente que tiene un nivel atlético importante y que sigue viniendo a tarifa a correr por el trofeo, porque realmente en esta prueba hay que destacar, no hay premios en metálico, simplemente es la camiseta de recuerdo y el trofeo el que llegue entre los primeros puestos. Con lo cual quiere decir que el ambiente deportivo de tarifa es bueno y a la gente le gusta venir aquí a participar. Para nosotros como delegación de deporte, pues, eso es lo que pretendemos, no queremos otra cosa. A las 10 de la mañana veremos partir a las categorías que disputan la Prueba Reina de 6 kilómetros. Se espera que en torno a las 11 menos cuarto ya hayan llegado todos a meta, procediéndose entonces a la entrega de premios. A partir de las 11 y media de la mañana los protagonistas serán los corredores más jóvenes con recorridos específicos para los cadetes, infantiles, alevines y, por último, benjamines. Haciendo un poquito de cuenta así por encima, yo estaba comentando que en la primera edición tuvimos, no llegaron a 170 participantes en todas las categorías y este año inscrito entre todas las categorías puede ser que lleguemos a 500. Entonces, pues, quiero decir que sí, que se promueve, que la gente entiende ya que el deporte es una forma de estar sano, una forma de divertirse, una forma de convivir, una forma de participar y de pasar un fin de semana en compañía de gente que comparte tus mismas aficiones. Desde la organización y particularmente en el mío, que si algo me duele en el alma es decirle a un corredor que la inscripción está cerrada, hemos de reconocer que es que desde hace, estuvimos aguantando hasta el lunes por la noche ya a última hora intentando mantenerla abierta, pero es que no podemos engañar a nadie y decir que lo apuntamos y luego cuando llegue el día de la carrera, pues no poder darle una camiseta, no poder darle un refresco, no poder darle un dorsal, que no figuren las clasificaciones, no sería justo y hay que reconocer que la organización está preparada para 300, 400 corredores y lo que pase de ahí no podemos asumirlo y tampoco podemos poner en peligro el resto de corredores por seguir admitiendo, por crecer de una forma desmesurada. Nos alegra, pedimos disculpas al que se haya quedado fuera, también hay que reconocer que llevamos ya un mes dando la información de la carrera, solicitando que por favor se apunten y bueno, pues el domingo los que están inscritos estarán allí y el que se haya quedado fuera, bueno, pues intentaremos que al año que viene le llegue la información mucho antes para que no pierda la inscripción. La sexta carrera Día de Andalucía, dotada con trofeos para los tres primeros de cada modalidad, incorpora también por primera vez y fuera de competición una marcha atlética abierta a todas las edades. Desde la organización se recuerda igualmente que los participantes Benjamines, aunque no requieren inscripción, pueden aportar un kilo de alimentos no perecederos. Y es que la carrera tiene también un carácter solidario. Por cierto, que las instalaciones del nuevo pabellón de deportes de la zona de la Marina acogerán todos los servicios de la organización. En el interior del edificio será el reparto de dorsales, el de habituallamiento y se efectuarán el resto de servicios como almacén, vestuarios, duchas y todo lo demás.